Momentos de pánico se vivieron en un hospital de Santa Marta, Colombia, cuando uno de sus elevadores se desplomó con seis personas dentro. Vean nada más el momento que decenas de personas se están ayudando a sacar a las víctimas. Cinco de ellas terminaron con varias lesiones tras el tremendo golpe. Al parecer, el ascensor era uno de los más antiguos de ese centro médico y una sobrecarga de peso habría generado la falla mecánica. Se desconoce aún si alguno de los afectados demandará a ese hospital. ¡Gracias!